Con un buen marco, se jugó temprano, buen clima, mucho sol en el sur de nuestro país, poca asistencia de público, si hay que decirlo, con relación a partidos anteriores, 3.484 espectadores. Y sería el equipo del portuguesa que iba a picar adelante en el marcador, vean este golazo, al ángulo. ¿Quién fue el autor? Herlin Cuica, a los 13 minutos, ponía en ventaja al equipo visitante, qué golazo de tiro libre. Pero sería uno de los buenos goles que se observarían en este partido, que en total hubo 6, recuerden 4-2, ganó Mineros de Guayana. Iba a seguir intentando el equipo de Mineros y lograría el empate por intermedio del Lobo Guerra, minuto 22. Este balón no ha suelto, el rebote en el área, le pega de pierna izquierda como viene, y gol. Vean este otro buen golazo también, pelota parada, Diomar Díaz. Al minuto 39 volteaba el marcador, Mineros había arrancado perdiendo y ahora estaba ganando 2 a 1. Este es el jugador que pertenece ahora al Cosmos de Nueva York. Jugará la temporada que viene allí con Giovanni Savarese. Arrancaba el segundo tiempo con la victoria parcial. Mineros iba a seguir en búsqueda de ampliar la pizarra. Y lo iba a lograr por intermedio de Richard Blanco, el avioncito. Aquí avisaba, como es habitual, siempre remates de media distancia, cruzados. Esa es la manera por la cual Richard Blanco convierte generalmente los goles. Y está en un gran momento el guaireño Richard Blanco. Acá controla la pelota con el pecho, otra de las buenas jugadas de peligro para Mineros de Guayana. Pero bien cerrada atrás la defensa de la portuguesa. Tendría que esperar entonces hasta el minuto 71. Parecería nuevamente Richard Blanco. Buen manejo en la mitad de la cancha por parte de Mineros. Y ahí está el avioncito de pierna derecha, cruzado abajo. Nada que hacer para Eduardo Ibarbo, el arquero del portuguesa. Las cosas estaban 3 por 1 a favor de Mineros de Guayana. Pero todavía faltaban dos goles. Uno para cada equipo. Llegaría sobre el minuto 82 un penal que marca el principal Marco Suárez. A favor del portuguesa. Y Ronald Giraldo serían encargados de ejecutarlo. Y además transformarlo en gol. El partido estaba cerrado. 3 por 2. Y portuguesa creía que podía ganarlo. Pero llegaría ya sobre el final del partido. Minuto 92 el colombiano Oscar Ruiceño. Este remate cruzado. Y el balón al fondo de la red. Para determinar el 4-2 definitivo. Así terminarían las cosas. Mineros se mantiene o se despide invicto de local. Y al final del partido. Escuchamos la palabra del técnico Richard Paez Monzón. Ganar el partido de una manera contundente. Lo hizo. Buenos goles. Y una diversidad por lo menos en los goleadores. Que eso nos ayuda para seguir estimulando al grupo. Un grupo que intentó ser lo más profesional posible. De no perder la actitud que hay que mantener en los últimos compromisos. A pesar de que no se logró el objetivo que teníamos trazado. Y que ahora estamos mirando hacia adelante. Hacia lo que viene. Qué resultados los que se dieron en la jornada de hoy. Cuando los equipos están todos con necesidades. O sea, cuando hay necesidades el fútbol cambia. Y eso quisiéramos ver siempre ese estilo. Esa manera de jugar como se jugaron estos partidos. Entonces a lo de los juveniles y los próximos jugadores. Estamos en esa idea. Ya estamos planteando un proceso de muy buena escogencia para ese grupo. Incluso estamos pensando en un tryout para esa categoría en el Estado Bolívar. Queremos tener aquí la oportunidad de ver. El técnico de Mineros quiere ver a los mejores jugadores que hay en el Estado Bolívar. En esta categoría que corresponde para el próximo torneo. Será 95, 96, 97. Porque estamos hablando también del jugador de la Copa Venezuela. Que va a ser año 97.